¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, continuando con el curso de maquetación, bueno, las píldoras de desarrollo full stack, estamos dentro de las secciones de maquetación HTML5 y CSS, estamos con este proyecto para un cliente llamado Captions Connection, que es una empresa que hace o va a hacer o está haciendo ya subtítulos para youtubers en diferentes idiomas. Esta será una landing page que estamos terminando, estamos desarrollando de 0 a 100 y todo el desarrollo me estoy encargando de, a la paz, hacer un vídeo diario o cada dos días o tres, según los ítems de desarrollo y colgarlo en el canal de desarrollador hoy en el que os encontráis. Estábamos en la parte de maquetación, HTML, CSS y un poco de Javascript con minimalismo, menos es más y utilizando la filosofía de desarrollo dry, don't repeat yourself. Es decir, utilizando componentes, reutilizando el código y para ello estamos siguiendo una forma de desarrollar nuestras clases y nuestros componentes en el HTML para que se puedan reutilizar fácilmente. Bueno, hemos creado ya la parte de YouTube, la de información, el vídeo simulador, la satisfacción de los clientes, con nuestra timeline, los graphics y los progress bar, que son componentes, también con los ratings stars y nos encontramos en la parte del fure. Luego nos quedaría simplemente la ventana modal y a partir de ahí ya no sería maquetación, ya sería realizar todo lo que venga a hacer falta en el backend, en la base de datos o incluso subirlo a un servidor, crearnos un espacio. Ahora mismo lo que tenemos es esto, pone aquí footer y a lo que vamos a llegar es a esto. Yo creo que con las explicaciones que os he dado sobre grids, sobre flashbox y sobre cómo disponer los elementos dentro de un elemento, esto creo que ya podéis hacerlo ustedes o podéis intentarlo por lo menos a ver si se parece a lo que yo voy a desarrollar ahora. Sí os voy a decir que voy a hacer una cosa un poquito diferente para que veáis diferentes tipos de... porque ya hemos visto cómo se hace con grids, ya hemos visto cómo se hace con flashbox y ahora voy a utilizar un poco una mezcla entre flashbox y calcular los espacios, el espacio que hay aquí, dividirlo en varias partes y utilizar ese ancho multiplicado por un número de partes. Es decir, yo voy a hacer aquí, os voy a enseñar un dibujo mejor, voy a hacer una división de unas doce columnas. El doce, porque el doce podría ser diez, podría ser ocho, sí, puede ser cualquier número, pero el doce es un número que es múltiplo de dos, es múltiplo de tres, es múltiplo de cuatro y es múltiplo de seis. Por tanto, claro, siendo múltiplo de dos y de tres, el seis también podría valer. Pero con doce tenemos un control mayor, ¿vale? Entonces, lo que quiere decir que si yo tengo dos elementos a disponer en columnas, pues con el doce es muy simple, le repartiría seis columnas a un elemento y seis columnas al otro. Si tengo tres elementos, pues le repartiría cuatro a cada uno. Si tengo cuatro elementos, tres a cada uno. Bueno, este es el caso, pero nosotros no lo vamos a repartir equitativamente. Vamos a dar dos columnas de espacio, tres para este elemento, el logo, dos para las redes sociales, los iconos, tres para este elemento, que es un eslogan, y dos otra vez para el espacio. Y bueno, eso veremos cómo se hace. Ahora mismo vamos a empezar, os voy a explicar también unas cosillas por aquí de los recursos. La importancia del pie de página, qué es lo que se debe de poner, qué es lo que no se debe de poner. Yo creo que esto está bien, copyright, el nombre de la empresa o del diseñador o del año, está perfecto. Poner el logo también, poner los enlaces a las redes sociales, me parece estupendo. Poner, por ejemplo, información adicional de contacto, o para no saturar lo que es el menú de arriba, que yo he visto páginas web con unos menús que parecen la declaración de independencia de los Estados Unidos, y eso es, vamos, va en contra del minimalismo y va en contra de lo que es la usabilidad de la página, porque contra menos botones, menos menú, menos es más, menos es más. Igual que los perfumes, contra más pequeños, mejor huele. Bueno, una cosa que sí yo no pondría, de todo esto que explica aquí, es el nombre, o sea, el número de teléfono y el correo personal. Eso no lo pondría yo, porque eso es una ventana de entrada para los hackers, para mandarte spam, correos a mansalva y publicidad, de la cual no te puedes... Lo suyo es esperarnos a que nosotros configuremos el correo de la empresa y un servicio de correo propio o externo en el que le pongamos unas limitaciones. Por ejemplo, le podríamos decir que solamente nos puedan enviar un correo de sugerencia o de queja o un correo de contacto a aquellas personas que estén logueadas o registradas en nuestra base de datos. Por ejemplo, podríamos hacer diferentes limitaciones y configuraciones. Bueno, dicho esto, aquí os voy a dejar también un enlace que habla de los gráficos SVG, qué son, para qué sirven, qué pros y qué contras tienen y luego cómo se pueden incrustar dentro de nuestros sitios web. Hay diferentes formas, a través de una imagen, a través de un objeto, a través de un iframe, a través de un background de un estilo de una caja o de un elemento HTML. Hay diferentes formas. Este enlace os lo voy a dejar para que lo veáis. Luego, aquí está un poquito más explicado y mejor, porque aparte de decirte las formas con las que se pueden incluir un SVG en nuestra página, aparte de decirte cuáles son las formas, te dicen los pros y los contras de una forma y de la otra. Por ejemplo, en la imagen nos dicen que los pros, síntesis de imagen rápida y familiar con equivalente de texto integrado disponible en el atributo alt. Contras, no puede manipular la imagen con Javascript, por ejemplo. O sea, tenéis que tener en cuenta lo que estáis haciendo, porque luego podéis tener algunos inconvenientes. Entonces, leedlo, no está de mal. Nosotros ya hemos utilizado el SVG en nuestro HTML directamente. Tenemos SVG por aquí, aman, salva. Y ahora se están escondiendo todos. Bueno, pues vamos a poner aquí. SVG. Ahí tenemos. Un SVG se compone de una información inicial. El width, el height, el viewboss, el fill, el xmlns, que esto es una información a qué tipo de SVG va a pertenecer. Y luego ya el contenido. Nosotros hemos metido SVG de esta manera. También lo hemos metido a través de una URL dentro de una imagen. Y si no, lo vamos a ver ahora también. Y bueno, continuando con esto, ya os digo, voy a dejar este enlace para que lo veáis. Le echéis un vistazo y está bastante curioso. Luego, pues vamos al lío. Ya dejámonos de tonterías y ya está. Vamos a empezar con el código HTML, como siempre. Y nos vamos a venir aquí al FURRER. Exacto. Nos vamos a crear un FURRER. Ya no es una sección, es un elemento, un tag especial del HTML. Pero nosotros además le vamos a poner la clase FURRER porque vamos a crear un componente para reutilizarlo en nuestras páginas o en nuestros proyectos. Luego, aparte, vamos a crear un DIV debajo del FURRER que va a tener el mismo background. Y le vamos a poner la clase RESERVED, que esto va a ser para poner lo del COPYRIGHT. Pero para no romper la estructura del FURRER que vamos a hacer aquí, lo hemos separado del FURRER. Eso se puede hacer. Entonces, dentro la clase RESERVED. Esto está repetido. Bueno, luego lo corregiremos. Tenemos un P de la clase SMALL. Recordad que este ya está definido como una utilidad que le da un tamaño de letra específico. Y bueno, pues ahora lo que tenemos es eso ahí. Sigamos. Dentro del FURRER vamos a crear un article con la clase LOGO. O sea, nosotros vamos a dividir, como habíamos visto, como tenemos aquí en nuestro diseño de FURRER. Este va a ser la disposición en una columna, tanto para móvil como para tablet. Y en una fila para desktop. Entonces, tenemos tres partes dentro de este FURRER. Que es el logo, las redes sociales y el eslogan. Pues eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Creamos el logo, las redes sociales y el eslogan. Son tres articles. Recordad que nosotros siempre tenemos esta estructura. Dentro de un article metemos un aside. Y si dentro tenemos que meter otro nivel, meteremos un div o los elementos sueltos. Depende de las disposiciones que vayamos a hacer. Pero lo suyo es article, primero section. Lo que pasa es que el footer es como una sección ya. Primero section, luego article, luego aside y por último ya los elementos sueltos o algún elemento que agrupe, como el VL o si no un div. Como aquí. Vale. Estábamos aquí. Tenemos ya eso. No tenemos todavía nada dentro del FURRER. Vamos a arreglar eso. Ahí tenemos una A. Vamos a los logos que vamos a meter un enlace. Y dentro del enlace vamos a meter el logo que va a ser una imagen. Y esta imagen va a hacer referencia a un logo de tipo SVG. Os lo voy a enseñar aquí. Icons SVG logo. Ahí está. Vamos a verlo en formato SVG. Ahí lo tenéis. Vale. Quizá. Sí, sí. 512. No pasa nada. Esto no es. Es una imagen en base 64 dentro de un SVG. Diréis, pero entonces es una imagen. Sí, bueno. Es una imagen, pero tiene el tamaño suficiente y está hecha para que se pueda escalar bien sin que tenga problemas. Al estar dentro de un ECUVG lo que hace es que se puede escalar sin problema. Siempre y cuando la imagen tenga buena resolución. Esto hay páginas que por ahí online que tú subes un PNG y te lo convierte en un SVG. Pero hay veces que esa conversión la hace directamente a una imagen en base 64 o la hace por polígonos y vectores, que es lo suyo. Lo que pasa es que eso puede ser un archivo demasiado grande. Demasiado grande también dependiendo de los puntos por pulgada que tenga configurado ese conversor. Lo suyo es utilizar quizá algún programa de edición como Adobe Illustrator o CorelDRAW o Shara Designer, alguno de esos y crearte tú a partir de la imagen o alguna persona que entienda de diseño gráfico SSVG. De momento nosotros nos vamos a apañar con esto. Es importante siempre en las imágenes poner en la etiqueta, en la propiedad alt, una descripción de lo que se va a ver, sobre todo para las personas invidentes. Y esto que sepáis que esto tiene un beneficio doble. Primero que ayudamos a esas personas que son invidentes a hacerse una imagen en su cabeza. Y segundo que Google, esto posiciona el SEO de tu página una barbaridad. Por tanto no dejéis de utilizarlo. Y no pongáis, por ejemplo, si esto es el logo 512 SVG, poner aquí logo en tamaño 512 en formato SVG. No, porque eso no es descriptivo. Eso es una descripción del título. Pero no es una descripción de la imagen. Aquí por ejemplo he puesto yo el logo de la empresa, Casting Connection, consistente en un triángulo de fondo blanco y puntas redondeadas. Y en su interior una especie de bocadillo de diálogo formado por dos Cs, una dentro de otra. Eso es bastante descriptivo. Vamos, yo me he hecho una idea en la cabeza. No sé si un invidente se haría la misma idea que el logo, pero muy aproximada. Bueno, seguimos con esto. Después, hemos hecho en la parte de redes sociales, tres asides de la clase Icon para meter nuestros iconos de redes sociales aquí dentro. Vamos a ver cómo llevamos esto, porque ya tenemos ahí una imagen. Vale, ahí tenemos el logo. Perfecto. Ahora vamos a seguir. Aquí tenemos, hemos metido uno de los iconos, que es un SVG, pero envuelto en un enlace. Siempre cuando tengáis una imagen, un icono, es preferible que lleve un envoltorio de A, o sea de enlace, siempre que nosotros tengamos idea, como en este caso debería de ser, que nuestro logo, por ejemplo este, nos lleve pues al home, o nos lleve a, ¿qué te digo yo?, a un correo. Esto es lo mismo, y los iconos que vamos a poner de redes sociales, pues que nos lleven cada uno a la correspondiente enlace de red social que le corresponda. Correspondiente que le corresponda, que bonita palabra. Entonces, hacemos lo mismo con cada uno de los iconos. Todos esos iconos están aquí, en los assets, y sabéis que el proyecto entero está en Bitbucket, público para todo el mundo. Puedes descargártelo, clonarlo, hacer lo que quieras. Por tanto, tenéis ahí todos los recursos dentro del proyecto. Luego, el siguiente SVG, y el siguiente SVG. Una vez que ya tenemos todo, hemos envuelto a todos esos, a todo el Fure, en un container, lo he llamado class, en vez de div. Bueno, eso está equivocado, luego lo cambiaré. De todas maneras, eso funciona, o sea, tú las etiquetas HTML, las puedes llamar como quieras. No va a haber ningún problema, y esa etiqueta la puedes incluso referenciarla en tu style. Ahí sí vas a tener un pequeño problema, pero si tú llamas a la clase container que está dentro de footer, no va a haber ningún problema. Ahí sí la va a aceptar. Vamos a ver, vamos a grabar. Y bueno, tenemos un contenedor que tiene los iconos, estaban aquí. Sí, lo que pasa es que están posicionados de tal manera, y vamos a inspeccionar este elemento. Y aquí lo tenemos, es un aside icon. Vale, ¿y dónde está el otro? Sí, está uno debajo del otro, tiene un display de tipo block. Y vale, vale, sí. Y las letras de estos se han salido de eslogan. Bueno, es que hay un eslogan después, que no hemos puesto nada todavía. Bueno, esto no es ningún problema, simplemente que como no hay contenidos y contrastes de colores, no se ve. Pero eso lo vamos a solucionar ya. ¿Qué más? Bueno, he arreglado lo del div y he añadido, que era el último elemento que faltaba, el eslogan, Castión Connected, la mejor forma de llegar a todas partes. Me he creado esta clase, Insert Reverse Test. Ya teníamos una que se llamaba Insert Reverse, que estaba precisamente, es esta de aquí, del eslogan, este de aquí, pero resulta que con este color tan oscuro de letra, en el Führer, que va a tener un color parecido a este, al del header, pues va a tener problemas para ser leído. Entonces, le he puesto Reverse, para que tenga un color más claro, un blanco parecido a este. Con eso, ya tenemos todos los elementos, aunque no se vean aquí, aunque no se vean aquí, están ahí. Ahora, lo que hay que poner es los estilos. Nos vamos a ir a los estilos, y lo vamos a poner en disposición móvil, es decir, por debajo de 7.68, es suficiente, porque vamos a hacer dos media queries. Uno para Movil y Table, que va a ser exactamente igual, y otro para Destrook. Destrook. Entonces, vamos a nuestro Style, y vamos a empezar aquí, creándonos, la clase, Führer, con mayúscula, que esto es un componente, dentro del Führer, y también, la clase Reserved, que teníamos fuera del Führer, esta de aquí, va a tener un background idéntico, con el color First Color, que es el azul del header. Con eso, grabamos, vamos a nuestro texto, y ya tenemos aquí, una aparición, incluso las letras de aquí abajo, ya se ven. Vale, ¿qué más? recordar, que para, veamos un poquito, el Figma, primero, inicialmente, los, los, los tres elementos, que tenemos, tenemos dentro del Führer, que son, logo, redes sociales, y slogan, van a estar, inicialmente, en disposición, Flesh, hacia abajo, o sea, en columna, y luego, van a estar, en disposición, Flesh, hacia la derecha, o sea, en fila, pero, dentro de redes sociales, aquí tenemos, la disposición, de esos elementos, en fila, y aquí las tenemos, en columna, pues vamos, con esa, con todo eso. Vale, primero, el container, que es el envoltorio, que le hemos puesto, alrededor del Führer, o sea, alrededor de, aquí, este container, lo que va a hacer, es limitar, el tamaño, de los elementos, article, para que no, ya sabéis, que teníamos, una utilidad, llamada container, que limitaba, el tamaño, de los elementos, máximo, a 1280 píxeles, o sea, a 1280, no, así, a 1280, y, el tamaño, de mi pantalla, es de 1920, por tanto, eso, lo que va a hacer, es recortar, el tamaño, por aquí, como estamos viendo, es decir, esto sería, 1200, bueno, esto no, porque estable, aquí, esto sería, 1280, de aquí, aquí, y a la izquierda, y a la derecha, habría un margen, que, correspondería, solamente, al Führer, porque tiene, el mismo background, ya está, pero, esto, lo que, lo que nos viene a decir, es que, todo está metido, en un contenedor, aunque aquí, no lo hemos aplicado, en el diseño, eso fue una decisión, posterior, y este diseño, habrá que modificarlo, también, va a quedar, más o menos, como está, quedando aquí, vamos a cerrar esto, y, vamos, a ver, esa clase, container, que es lo que nos va a proporcionar, le vamos a decir, tanto el container, como el reserve, que es el que está, debajo del footer, este, va a tener, y, perdonar, pero yo, esto no lo puedo ver, aquí hay un pequeño error, que esto es, así, simplemente, va a tener, este footer, como este reserve, que está aparte, y lo hemos puesto aparte, para que no influya, en la disposición, de grillas, de los tres elementos, de ahí, pero va a tener, el mismo, el mismo tamaño, va a tener, también, le podríamos poner aquí, container, no hace falta, porque esto es, se lo voy a poner, porque ahora mismo, solo tiene, eso, esta pequeña letra, pero podría tener, algo más, que se escapara, entonces, va a estar siempre, ahí, tanto el footer, como el reserve, lo que van a tener, es una disposición, display flash, vamos a grabar aquí, una disposición, display flash, con dirección, en columna, todo el, contenido, justificado, en el centro, y los ítems, alineados, en el centro, ya sabéis, que esto es, horizontalmente, y esto es, verticalmente, lo que hace, es un centrado, horizontal, y vertical, vale, que más, el reserve, va a tener también, un color de letra, crintes, porque si no, como tiene el negro, y el, el background, es azul oscuro, o lo que pasa, es que no vemos, no veíamos, este texto, vale, ya estamos empezando a ver, no os preocupéis, si los iconos, no se ven, eso es porque, esos SVG, no tienen un color, definido, dentro de su SVG, y hasta que no se defina, ese color, en, en el CSS, no se va a empezar a ver, pero, le podríamos poner, momentáneamente, un fill, dentro del SVG, y se empezaría a ver, luego, ese fill, va a ser cambiado, por el CSS, y se vería, como nosotros, queremos que se vea, bueno, ya los tenemos, en columna, lo que pasa, es que, son los que necesitamos, que estén, en filas, vamos a ver, aquí, el logo, le vamos a dar, un tamaño, para el móvil, de 80, píxeles, de altura, y de anchura, y un margin top, de 1 ren, arriba, porque, vemos que está, ahí pegado, totalmente, y no queremos que esté, ahí, tan pegado, vale, con eso, que tenemos, a ver, se nos ha ido, ahí, como, a tomar por saco, eso parece, vale, sí, lo que pasa, es que, le hemos dado, a la imagen, un 80 por 80, pero, lo que es, el SVG, sigue teniendo, 512 por 512, o el tamaño, que tenga definido, dentro del SVG, que creo, que es ese, pues vamos a solucionar eso, ¿cómo hacemos eso? pues le decimos, que a la imagen, o sea, estamos dentro de, logo, este article, y ahora hay una, imagen dentro de una A, vale, pues, esa imagen, que no es un SVG, esa imagen, que tiene, 512 por 512, nosotros le estamos diciendo aquí, que tenga el 100 por 100, es decir, 80 por 80, porque cuando a un elemento, se le da el 100% de su dimensión, es de la dimensión de la caja, que lo contiene, en este caso, esta es la caja, que lo contiene, la A, responde a la caja también, la A, está entre medias, vale, al elemento padre, que está posicionado, condicionado, o es de tipo bloque, como por ejemplo, article, A, es un elemento, de tipo inlang, por eso no va a obedecer al A, porque si no, el A, podría tener, una anchura y una altura, a cero, pero este, si tiene una anchura y una altura, porque es de tipo bloque, y entonces, al decirle, que esto tenga, el 100%, de anchura y de altura, va a coger la anchura, y la altura de este, del logo, que es el que tiene definida, esa anchura, ahora, lo vamos a ver, si esto se ha solucionado, ¿ves? veis ya, está cogiendo otro, otro color, ahora, nos vamos, a redes sociales, que es, el siguiente, article, que tenemos aquí, y dentro, recordad que tenemos, unos, aside, llamados, de tipo, de clase, icono, icon, y, dentro, hay un A, y dentro de cada A, hay un SVG, con esos, o sea, vamos a abrir uno, para que lo veáis, dentro de A, está el SVG, esta sería la estructura, article, los cinco, aside, que son la, o sea, los cuatro, que son las redes sociales, de clase, icon, luego, la A, para que, haga el efecto, de irse a ese, enlace, cuando se pulse, que de momento, no tenemos redes sociales, y, si tenemos alguna, y la podemos poner, por ejemplo, la del YouTube, y con esto, nos vamos a los estilos, y, tenemos una disposición, para los redes sociales, también, en dirección, row, o sea, fila, que es lo que, estábamos hablando, antes de aquí, que esto está, en columna, y lo vamos a disponer, en fila, pues grabamos, y ahí lo tenéis, ahora lo que hay que hacer, es un espaciado, quizá darle un poquito, más de tamaño, espacio entre ellos, entre los elementos, vamos a verlo, le vamos a dar, un margen, de uno, arriba y abajo, y de cero, a izquierda y derecha, vale, ahora, vamos a hacer, al icon, de la clase, o sea, a cada icono, le vamos a dar, un margen, cero, arriba y abajo, y, uno, a izquierda y derecha, habéis visto, lo que hemos hecho, ¿no? hemos cogido, la caja, que engloba, todos los iconos, y le hemos dado, un margen, arriba y abajo, y luego, hemos cogido, cada uno, de los ítems, que están dentro, de esa caja, que son los iconos, y le damos, el margen, cero, arriba y abajo, porque ya, tiene uno, con este, y uno, a derecha e izquierda, para separarlos, alguien me podría decir, pues, podría poner, evitar todo esto, y poner aquí, uno y uno, si, se puede hacer, pero, de esta manera, le estoy dando, el margen, al elemento, que yo quiero, que si yo, modifico, este margen, de esta caja, se van a mantener, luego, bueno, son dos maneras, de hacerlo, tampoco, nos vamos a complicar, mucho la vida, con eso, ya tenemos, una separación, ahí, un poquito, horizontal, vamos a ver, si, estos elementos, tienen que estar ahí, por supuesto, redes sociales, el, asite, icon, segundo, tercero, y cuarto, tienen un tamaño, de 24 por 28, pero definido, en su SVG, vamos a hacer, algo por eso, bueno, le estamos dando, un fill, al SVG, de cada icono, recordar, que dentro, tiene un icon, a SVG, y, una opacidad, de 0.7, porque, luego, vamos a hacer, una ilumina, como una especie, de iluminación, mayor, dándole una opacidad, a uno, al hacer un over, y eso, se lo damos aquí, al hacer el over, sobre el elemento, recordar, no sobre el SVG, es cuando, le vamos a dar, ese, esa animación, esa pequeña animación, cambiándole, el color del fill, la opacidad, a uno, y, haciendo una transición, que, responda a todas ellas, al fill, y al opacity, de 0.2 segundos, es in, out, también, le vamos a dar, un transform, lo vamos a escalar, 1.2, y lo vamos a rotar, 7 grados, esto, sentiros libres, de hacer, lo que queráis, transición, de un tipo, de otro, transformaciones, rotaciones, hacer, lo que os venga, en gana, contra más cosas, toqueteéis, pues mejor, porque así tenéis más, o sea, contra más prácticas, mucho mejor, vamos a ver esto, que es lo que resulta, de todo esto, pues, resulta lo siguiente, ¿veis? hace una pequeña rotación, un escalado, y un cambio de color, nada más, eso no, todavía no hemos definido, nada, para desktop, por tanto, se tiene que ver, exactamente igual, mirad, 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 si os acordáis, de la clase S, aquí yo dije, voy a quitar esto, que no puedo verlo, eso de reserved, que estaba aquí, bueno, pues, parece ser que, bueno, lo voy a dejar así, de momento, luego lo arreglaré, continuamos para bingo, ahora vamos ya, ya lo tenemos definido, como nosotros queríamos, nos vamos ya, a la parte de, la media query, para 1024px, el Flat Direction, para el Fure Container, que estaba definido aquí, va a cambiar, de Column, a Row, vale, con eso, conseguimos, que ahora, se pongan, en una fila, en vez de en una columna, vale, ahora, cambiaremos los tamaños, la disposición de estos, el tamaño de cada uno de ellos, y con eso, estaremos, listos, o sea, que esto va a ser, sencillo, ya, vale, pero aquí vamos a hacer algo, que os va, os va a reventar la cabeza, un poco, porque, yo quiero que toqueteéis, muchas cosas diferentes, que veáis, varias formas, de solucionar un mismo problema, el logo, va a tener una disposición, Flash, Column, vale, esto simplemente, porque, el logo está, aquí pegado, a un lado, y yo lo que quiero, es que esté, en el centro, tanto arriba, como a la derecha, como a la izquierda, ya sabéis, que para centrar un elemento, se puede hacer, de diferentes formas, pero utilizando, esta, se va a quedar, también centrado, le damos, una altura, de 240 píxeles, le vamos a calcular, la anchura, mínima, de la siguiente manera, el viewport, weight, lo estamos dividiendo, en 12 columnas, lo que habíamos visto, en nuestra, aquí, imagen, estamos dividiendo, en 12 columnas, el viewport, weight, width, es esto, la anchura, del dispositivo, dividirlo en 12, y multiplicarlo, por tres, porque este, tiene tres columnas, este lo multiplicaremos, por dos, y este lo multiplicaremos, por tres, y nos quedarán, dos, y dos, que son precisamente, la anchura del, que nos sobra del container, container va de esta raya, a esta raya, con eso, nos debería ocupar, el espacio que vemos aquí, vale, y la altura, se la estamos dando, manualmente, grabamos, y ahí lo tenemos, vale, claro, que pasa, que le hemos dado, la altura al logo, a la imagen esta, pero, ahora, tenemos que arreglar, eso también, redes sociales, le vamos a hacer, el mean width, o sea, el width, perdón, calculado, del, dividido en 12, multiplicado por 2, y el eslogan, lo mismo, 12 por 3, lo que teníamos, en la imagen, después, la imagen del logo, que tenga una, anchura, y una altura máxima, de 160, la caja tiene, 240, pero yo no quiero, que tenga, este tamaño, sino que tenga, un tamaño más pequeño, con eso, ahí lo tenemos, eso es lo que yo quería, ya esto, pinta bien, o sea, ya esto parece, que está casi finiquitado, ¿qué más? los iconos, test, online center, bueno, eso, y los SVG, de los iconos, que tengan un tamaño, un poquito más grande, recordar, que ahí tenían, 24 píxeles, aproximadamente, ahora le vamos a dar, un tamaño mayor, de 45 píxeles, ahí está, y ahora, ¿qué más? si esto ya, está terminado, listo, ya lo tenemos, y esto, como nos queda, en móvil, en móvil, nos queda, así, si es verdad, que, quizás, haya que, poner este texto, un margen, un padding, a este texto, quizás, este de aquí, el Reserved, se ve perfectamente, con el mismo ancho, del Fure, hasta que llega, a 1024, y cambia, a partir de ahí, o sea, a 1280, que es el tamaño máximo, del contenedor, del container, 1280, ahí, ahí, vale, ¿cómo solucionamos eso? nos vamos aquí, al index, y, voy a coger aquí, este container, lo voy a quitar, y le voy a dar, ahí, grabar, y ahí lo tenéis, hemos terminado el Fure, y, pues ya está, esto es todo, por este, vídeo, esto es todo, por este vídeo, yo creo que se ve bien, en todos los tamaños, aquí, se monta, un poquito, la caja del texto, sobre las redes, sociales, esto, os dejo, que arregleis, esta parte, ustedes, porque se monta, aquí, porque se montan, estas cajas, aquí, quizás, por los tamaños, esos calculados, que hemos hecho, y no son perfectos, hacerlo con grid, si queréis, y, si lo conseguís, pues, dejarme un comentario, en el vídeo, con un enlace, a algún sitio, donde lo hayáis hecho, en code pen, donde sea, o hacer un fork, en bit packet, y subís ahí, la solución, me agradará, mucho, mirar vuestro código, analizarlo, incluso, comentarlo, si, si veo, que hay algún, alguna eminencia, decir algo, en el próximo vídeo, bueno, hasta pronto, punto,